Cuando hace tres meses ocurrió la catástrofe sanitaria de Guayaquil, se publicitó que las autoridades de gobierno, municipales, militares, adoptaban previsiones en Quito. Pero la semana pasada, esta ola de contagios colapsa esas previsiones. Santiago Guarderas, vicealcalde de la capital, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muy buenos días. Un saludo a los televidentes. Buenos días también. En siete sectores del distrito metropolitano, Calderón, Cotocoyao, Belisario, Quevedo, el Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo, Huamaní, las zonas más afectadas. ¿Cómo se espera fortalecer ahí las medidas de seguridad, especialmente el control a la ciudadanía con lo que ya están viendo? Sí, Estefi, lamentablemente la situación en Quito ha pasado a ser catastrófica. Somos la segunda provincia dentro de todo el país que tiene el mayor número de contagios. Hemos llegado a las 11.714 personas de contagio que representan el 18% de casos confirmados y los fallecidos llegan a 636. Actualmente un infectado puede infectar a una o dos personas. Hace tres semanas era el 0.76. Y hemos logrado determinar que existen siete parroquias, las que usted ha señalado, en donde hay el mayor número de contagios, se han convertido en lo que se denomina zona caliente y, por tanto, es donde debemos actuar de manera conjunta con el Gobierno Nacional. De ese modo se han presentado operativos muy importantes que los hemos realizado de manera conjunta con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Alcaldía, la Intendencia y las Comisarías con el objeto de hacer controles intensivos y evitar que estos contagios puedan avanzar. ¿Cuál es la situación con la falta de, por otro lado, también con la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos o de los hospitales? ¿Los pacientes graves siguen atendiéndose en estas zonas o camas adaptadas con oxígeno? ¿Qué se tiene previsto para estos próximos días? Sí, Stefi, eso es verdad. Las unidades médicas a cargo del Ministerio de Salud, que suman trescientos sesenta y cuatro, lamentablemente están ocupadas, inclusive las ciento treinta y dos cuidados intensivos, y lo mismo ocurre con el Seguro Social, que tiene catorce dos, cuatrocientos doce camas y ciento catorce unidades de cuidados intensivos. Lo que estamos haciendo con el apoyo del Gobierno Nacional e inclusive con la Municipalidad de Guayaquil es implementando carpas, pero estas carpas además lo queremos hacer en las zonas calientes, de tal modo que podamos hacer una intervención previa, podemos hacer un tamizaje con respecto a qué personas deberían ir al centro de atención temporal en el Bicentenario, qué personas deberían ir en los hospitales, hacer una intervención previa y comenzar a dar tratamiento. Esto es muy importante porque creemos que la pandemia la podemos y debemos controlar en las zonas calientes y no en los hospitales. Lamentablemente el sistema sanitario está lleno, ya no hay camas disponibles, tampoco existe personal médico suficiente, no hay intensivistas y no hay personal sanitario que pueda controlar. ¿Qué pasa con el personal médico vicealcalde? Porque se ha pedido la colaboración también desde otras zonas, desde distintos puntos del país, ya ha visto esto no ahora, sino desde hace varias semanas. No se trata solamente de instalar nuevas unidades de cuidados intensivos, sino que haya los médicos suficientes para atender. Sí, estamos incorporando y gracias al apoyo justamente de la municipalidad, han llegado 20 personas del municipio de Guayaquil y también está llegando gente de la Universidad de Espíritu Santo para atender los hospitales. Necesitamos el apoyo de las universidades que también lo están haciendo inclusive para el tema de diagnóstico de pruebas y en ese sentido estamos sintiendo la colaboración de varias entidades públicas y privadas para poder solventar el problema médico que estamos teniendo en el caso del Distrito Metropolitano de Quito. En el transporte público están habiendo... Sí, dígame. Yo creo que es importante también, además de estas medidas, aquellas que ha pedido el Consejo Metropolitano al COVID nacional y que entendemos que en esta semana van a resolver por el tema, por ejemplo, la ley seca, el ampliar el toque de queda, las horas de toque de queda y también el que el municipio pueda manejar el tema de los salvoconductos. Son tres elementos que son fundamentales para poder, de alguna manera, tener mayores elementos de control y de esa manera evitar que haya más contagios e indudablemente el índice de mortalidad o letalidad puede aumentar en el Distrito Metropolitano. Tres pedidos concretos que han hecho. Ahora en el transporte público estamos viendo también aglomeraciones. El gremio de taxistas también ha expresado su preocupación. Según la dirigencia son unos 70 taxistas de Quito que han fallecido en este contexto de la pandemia. En Quito hay 30 mil taxis. Les están pidiendo que no haya, por ejemplo, la revisión técnica para evitar estos más focos. ¿Qué otras medidas se deben tomar ahí? Mire, Estefi, en ese sentido nosotros estamos favoreciendo con el proyecto de ordenanza que yo he presentado para evitar que exista revisión técnica vehicular en todos los particulares y también en el caso del transporte público. No hay que olvidar que en este último segmento tienen dos revisiones técnicas vehiculares y estamos eliminando la una para que solamente exista una, de tal modo que del total del parque automotor, que son 550 mil vehículos, solamente 50 mil lo hagan. Y esta revisión es importante por razones de seguridad, porque también estamos protegiendo la vida de los usuarios y de los propios choferes que manejan las unidades. Estos son temas que hay que considerarlo porque nosotros estamos tomando medidas para evitar aglomeraciones. Estamos haciendo un control intensivo, conjunto con las autoridades, para evitar que la magnitud no llegue a la situación que lamentablemente vivió Guayaquil y lo vive en otra ciudad. Mañana seguimos hablando sobre estos temas. Santiago Guarderas, vicealcalde. Gracias por acompañarnos hoy en Contarto Directo. A ustedes muy gentiles. Pausa, ya volvemos.